Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el desaparecido equipo Manor porque Manor abre la puerta a un posible regreso a la Fórmula 1 y bueno, la desaparecida estructura inglesa podría volver a la máxima categoría del automovilismo mundial en caso de aprobarse un tope presupuestario y bueno, veamos con el tiempo que es lo que va a pasar y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao